Muy buena gente, aquí estamos en una noche temprana como pone ahí abajo. Como veréis no estoy en la misma partida que había dejado. Más que nada la he borrado porque es que no pasa nada realmente. Me he estado intentando llegar allí para comprar tropas, pero es que solo hacían que pararme, pararme y me tiraba allí como una hora y pico. Y nada, que me he quedado donde estaba. Lo que había hecho antes de irme, tenía aquí unas tropas, los generales y todo eso. Los he mandado a ver si me dan un poco de... Pues que madre mía, como estoy con las facciones, tío. No tengo ningún amigo. Bueno, el de Rodor, que es el único que quiero ir a comprar tropas, pero es que no me dejan. Voy a hacer el último intento, si no ya... Es que es lo único que puedo hacer, comprar tropas y poco más. A ver... Creo que la jugada que había cogido antes era buena, pero claro, esto es como... Un poco como el RUG, ¿no? Los mapas del RUG que se crean proceduralmente, pues estoy igual. Aquí cada partida que cargue es diferente. Sobre todo estar atento, porque aquí en cualquier momento te aparece uno. No tengo que subir el cabalgar cuando pueda, también es verdad. Es que me coge todo el mundo ya, es que me quedo muy atrás. Este me va a coger seguro. Oye, ese ya ni te digo. Joder, tío. Joder, tío. Joder, tío. Joder, tío. Joder, tío. Joder, tío. Bueno, ahora que no veo gente... Lo bueno es que antes me he cogido hasta ese de 200 yendo de solo, he flipado. Ya tengo mi general, pero ya tengo una cambia de normal a pobre joder. Estamos en la ruina, estamos de bajón ahora. La clave sería llegar a Saren, si me dejan, claro. Es mucho paso. Pero aquí hay una de 30 que me está jodiendo todo el rato. Parece que adivine de donde voy. Tendrá lo de OTA RAP alto. Me genera desde el kilómetro, el cabrón. Tendrá cuidado. Joder, que le está a pegar un trago al café. No me da tiempo. Aquí tienes que estar muy atento. Como no tengas el OTA RAP alto. No. Gracias. Empezamos bien, ¿no? Nada, que nadie me da un respiro, tío. A ver... Si hay dos días, ¿eh? Hay que espabilar. Joder, tío, es que así no hay que ir espabile, tío. Si es que no me da... En ninguna ciudad me da tropas, tío. Hay que ir a ser prisa porque dos días es de ciudad a ciudad, por lo menos. A ver si este rata se suelta un poco porque no me das, tío. Así no voy a reclutar el David. No voy a reclutar, tío. A ver, inyecto esto. Es que casi todo lo he usado. A ver... No, claro, mientras que no... Aunque creo que me declara la guerra, si no... No hay que ir rápido, ¿eh? Que dos días en este juego es un suspiro. Aunque no sé si se morirá el tío este o no. Pues ya había uno de los que estaban conmigo desde el principio que me llamaban viejo o algo así, ¿sabes? Esto ya sí que me toca las narices, pero bien, ¿eh? Que tú vayas en caballo y un tío andando te pille, ¿sabes? Esto me toca los huevos, pero bien. A ver si son tirados, tío. De buena pata. A ver si son tirados, tío. De buena pata. A ver si no me van a matar y es de lo bueno. Estoy matando de dos en dos. Un herido, pero al menos no me lo han matado. ¿Qué cojones es esto, tío? Mira el escudo de la época de las piedras. Amazazos. 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 le triplica agua triplica a las tropas pues que me había cagado a ver si me pongo ahora en lira en este momento, ahora si que me jodería bien aquí va el segundo día de aquí voy a tener que salir disparado pues ya está ya está en rojo a ver como salgo de aquí tío en la puta boca del lobo claro, ahora estarán los cabrones dando por culo ahí esperando no lo dudéis es todo lo que tengo que pasar madre mía y todos enemigos todos enemigos tío como no encontré ninguno es que eso es un milagro o no lo siguiente y los cabrones siguen igual de heridos esa es la putada también es que ya van a por mí a ver que dice es que ya van a por mí está acompañando al truco o al conde no sé quién no sé si ya me la ponía como enemigo esto es un enemigo sí o sí no sé si te lo que hay ahí esto está chetadillo el verde eh No, tío. Bueno, ¿qué pasa ahí, mire? A ver, sí, pues no me está mal a pillar. No lo dudes. Yo no lo dudo. Y nada más de equivocar, otra vez cargáis. Y así llevo horas. Si es que llevo horas así. Si encuentras un hijo puta, te caga y... Venga, cargáis la partida de hace media hora antes, ¿sabes? También soy gilipollas, que no las guardo. Pero es que aquí en medio a ver cómo guardas. Porque es que no vas a salir. Si sale va a ser la suerte que he tenido ahora. A ver, tú me quemes más tropas. Es el mejor momento. Más o menos ya no son inútiles del todo. Son un poco menos inútiles. No sé si se matan entre ellos. Pues el naranja al final le pilla y todo, ¿eh? Madre mía, tío. Están pasando días que ya van a atacar toda la ciudad de otra vez. Y por tal defenderla, que como he dicho, defiendes una instantáneamente. Porque en cuanto estás despistado un segundo, ya te están dos o tres atacando. Ya diciendo cola. Es que encima hay cola para atacarme. Madre mía, tío. Si es que no puedo ir a ningún sitio sin encontrarme a nadie. Y lo peor es que ando lento. A ver si esos son los problemas. Tío, pero que es para allí. Que si un tío con 300 te va a pillar, macho. Es que ya me descojono el billet de 300. Me va a pillar antes de 200. He grabado lo que era en el video que he borrado. Hostia, encima me queda así un duro. La cuestión es, ¿queda alguna desgracia más por pasarme? Esa es la cuestión. Encima de cara. Voy a hacer un pequeño rodeo por aquí. A ver si se me pilla, eh. De forma que se ha parado. Pillarme me pillaba porque corría más que yo. Pues ni uno, eh. No puedo subir ni uno. Me voy a dejar un momento de respiro para guardar. Y al menos aquí ya puedo ir haciendo jugadas. Que esto es peor que el fallow, eh. El fallow cada dos minutos o así tienes que guardar. Pero es que aquí, como estés como yo, como cada diez segundos. Lo bueno es que cuando llegue a la ciudad, podré tener algo de dinero. Bueno, ahora sería hacer un directo hasta Turba. Si no me va de frente a la por el Pavo, claro. A ver si llego, esa es la cuestión. Esto es el peor tramo ahora mismo. Por aquí entre los ladrones estos tocahuevos y todos los que hay por aquí robándome las casas. Se han asaltado, ya ves. Este es el nivel. Se han sacado mil, hijos de puta, eh. De sacar a diez mil es que no saco nada. Pero bueno, esta es la emoción del juego. No sé quién es. Vale, ya os voy a dejar el dinero y todos... Tienen chupar del bote de gratis. Que lo tienen claro. Ahora me armaré hombre y se os vais a cagar todos. A ver que tengo los ojos verdes Vamos a tener suerte No hace más daño El grano está más largo Vamos a tener suerte Es raro si tenía mil tío que he cobrado ahora ¿Cómo es que no los tengo? Esto lo que consigue es que estén todos empanados Este me compro todos los que pueda Madre mía, qué caro soy, hijo de puta Este quería ver yo Madre mía, se me han escapado Vamos bien Madre mía, se me han escapado Tiene una mezcla interesante Haciendo asaltado, ¿no? Ya una saqueada, hijo de puta Sé que yo es uno de los míos Tiene algo, ¿sabes? Que te quedas sin medio ejército Si fuera un chetado, ¿eh? Si fuera un chetado, le hubiera un piso Es que no me deja ni una, hijo de puta Hostia, que raro, eh, sigue en pie el castillo Tengo que pillar tropas, tío Leventar a este viejo puta Voy a tirar este que se venga No me sigue, hijo de puta ¿En serio? ¿Esto es neutral o qué? ¿Así? Hostia, me la da el canato A ver V, venga Hostia, menos mal, tío Bueno Un respirillo, no viene mal Vale, iba a quitar el castillo a este ya, eh Lo estaba pensando Hostia, menos mal, tío A ver cómo está turba Estas son las ocasiones que voy a aprovechar Al máximo No intentas por empezado, tío A ver si puedo... Si tengo una suerte de ponerme con los blancos en paz Entonces sí que sería la leche Que entonces ya tengo dos salidas Puedo subir por ahí arriba y por aquí a la izquierda A ver si no viene ni Dios Ni tiene huevo a entrar aquí Cuatrocientas y pico Cuatrocientas y pico Cuatrocientas y pico Cuatrocientas y cincuenta, venga Casi nada Lo malo es que aquí están los blancos Pero bueno, tengo esta zona ya tranquila Hago algo Si yo me he visto puesto pero no tengo ni un duro para comprar tropas O sea, no sé dónde voy Hostia, no hay ningún castillo aquí, tío Esto no puede tener... Ojo, es que sería la mía para quitarle narra, eh Tengo que hacerme con todo el ejército, tío Y quitarle narra como sea A ver si estamos en guerra A ver si me sigues A ver si me sigues A ver si me sigues Ya parece que tío Imagine venga 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 si es verdad que vienen los otros venga ¿Cuánto entropas, tío? Tiene que haber otro nido por aquí o algo. Como llevo media hora aquí, me mando ya media hora sin esto. No me da cuenta. Voy a mirar a ver si está por aquí este. Con 200 tropas no hacemos una mierda. Son 400. Necesito, ya veis, todo el ejército, pero todo. Y aún estando en minoría, voy a tener que hacer ahí milagros. Voy a ver si platicamos. O sea, vamos a empezar con el consuelo. Comprate de aquí. 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 Con un saco de aquí. ¿Pero dónde esta esta относición? ¿Están todos los presos o no entiendo, tío? Al menos ha aumentado la población, algo ha hecho. Al menos ha aumentado la población, algo ha aumentado la población. Al menos ha aumentado la población, algo ha aumentado la población, algo ha aumentado la población. Al menos ha aumentado la población, algo ha aumentado la población. Aplausos. Al menos ha aumentado la población, algo ha aumentado la población. Pero es que no le quiero dar tropas, porque es que después se las quedan. Y no se las puede reclamar, ¿sabes? Ahí está el problema. A ver, está la de Dim este, a ver. 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 tropas, tío, eso es lo que no vieron. Son muchas, eh, 400. Creo que tiene que dar tropas sí o sí, tío, es que si no... No le voy a dar las buenas, está claro. No le voy a dar toda mierda. Este por ejemplo, este también. Creo que nunca va mal. No le voy a dar toda mierda. 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 No le voy a dar menos. Entonces ahora me voy a dar bien con todos los chetas. Si, ahora me meto bien con todos los chetas. Esto es lo bueno, los caballeros. Gracias por ver el video. Esto lo voy a guardar como Manolo Sistus, a ver que pasa. No te meullas, puta. Que nos vamos a la guerra, que no te enteras o que? No te enteras. 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 Chima, eso te me he cortado uno más, porque vamos con 300, con 200, me voy a tener que cargar como 100 yo solo, va a ser la peor guerra que he hecho, 600 contra 400, hay 700 pavos, masaco. No sé si, guarda. Aquí sí que voy a tener que luchar, pero perfecto, sin un fallo. Una peña, que empieza la sega. No sé. No sé si, guarda. 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 Tengo que aguantar lo máximo que se pueda. No sé si, guarda. No sé si, guarda. No sé si, guarda. ¡Gracias! 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 Cuidado por todos los arqueros de mierda que esto es tan por culo que no voy a... Mucho Bukake ya Es lo que hay que evitar, digo, que me hagan el puto boca que voy, entonces no me puedo ni mover. Pero no estoy apuntando para arriba, levanta la puta hacha. No te crees que estoy apuntando para arriba y no tira para arriba, ahora coño. Tómenos lo que quiero que haga, me cae en su puta vida. Esto es tan rápido. No me lo creo. ¿En serio? Hemos ganado, tío. No me lo creo. Solo tres muertos, ¿cuántos? 158. Hemos perdido... 15 bajas como mucho de 158 muertos. Total 165, eh. Me han quedado los heridos. Me han quedado los de las calles y luego las de la ciudad. Pero bueno, que esta ya es nuestra. Y esta me la quedo yo. No lo creo, tío. No lo hayamos cargado tan rápido. Qué fácil, tío. Es que ha sido fácil. Qué guapo, tío. Qué guapo este. Qué guapo. Qué guapo. Qué guapo. Qué guapo. Y ya está. Lo bueno es que ahora los lilas, como son los más cercanos, no van a estar por aquí durante un tiempo. Me va a dar tiempo a reponer las dos ciudades con un poco de suerte. Y encima con tropas de las suyas, porque se las voy a comprar a él. Y en el momento tengo ya tres ciudades. Ahora sí que estoy bien, creo. Gracias. 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 Gracias.